Las principales calles y avenidas de la capital comenzaron a quedar vacías con el cierre oficial de las labores en el estado. Gran parte del sector privado por el inicio del feriado de la Semana Mayor. En avenidas como la 27 de febrero y Máximo Gómez, en el centro de la ciudad, pocos vehículos públicos y privados se vieron transitando. En otras populares avenidas como la Duarte con México, el movimiento era más fluido, aunque no como la habitual en los días laborales. La mayoría de los vehículos que se veían transitar eran privados. Los vehículos de concho, las guaguas públicas y transporte masivo brillaron por su ausencia a tempranas horas de este jueves.